Hola gente de Youtube y futuros cazadores de carnivores, como están espero que estén bien bueno, hoy vamos a explicar sobre un nuevo mod de carnivores, ahora si comencemos carnivores archipiélagos es un mod de carnivores 2 con la edición de modders hecho por Daubeni Daubeni, es la creadora de los addons de la crocantosaurio, coritosaurio y eutocephalus. La historia del mod no es muy compleja, Taino Haunt Corp un nuevo safari en el sector pelados, un subsector ubicado frente a la costa del este del sector central, este sector está conformado por islas donde hay mucha fauna única que ha estado aislada durante millones de años, y nosotros somos uno de los clientes que irá a cazar ahí. ¿Qué onda banda soy de Maxi? En el día de hoy voy a ayudar a mi compañero Maximus Cuervo con esta explicación, ahora me dejo de rodeos, continúa con la explicación por favor. Los dinosaurios que podemos cazar tenemos al dinosaurio rhabdodontidos almoxes, al adrosaurio telmatosaurus, al espinosaurido pequeño camarillasaurus, al terópodo aviano balaurbondoc, al nodosaurio estrutiosaurus, al pariente del pegomastax echinodon, al megalosaurido duriabenator y al sauropodo titanosaurido magiarosaurus, que fue el último dinosaurio que podremos cazar, pero se sabe según la wiki del mod que el último dinosaurio que podremos cazar será el rajasaurio. Los dinosaurios ambientales tenemos al dimetrodon y al tecodontosaurio que posee seis variantes distintas a verde oscura, la verde azulada, la de colores vivos, la de colores marrón verdoso, la verde clara y la café también tenemos a una variante de colores marrones verdosos del zalmoxes posiblemente tratándose de la hembra. En los ambientales marinos tenemos al mosasaurio platecarpus con dos versiones, una de colores claros y otra de colores más oscuros, y a otro mosasaurio panoniasaurums. La wiki del mod se muestra también que tendremos la presencia de tiburones de río prehistóricos como el squalicorax y a un pequeño dinosaurio carnívoro podecosaurio. Como dato curioso el podecosaurio en la vida real es un género inválido que se trata de la misma especie que coelophysis. En la wiki se menciona que el altispinax y el atsegopeterix serán futuros ambientales. Ya para acabar la explicación en el primer mapa, se encuentra una cría de platecarpus muerta en la playa. Y bueno banda que opinan sobre este mod de carnivores, no se olviden de suscribirse al canal de maximus para estar al pendiente de futuros vídeos. ¿Qué otro tema quieren que explique? díganmelo abajo en los comentarios. Adiós.